Soy Gonzalo Boutro, del Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América del Arte de la Universidad de Cádiz y os doy la bienvenida desde nuestro departamento a esta Universidad de Cádiz. Me gustaría hablaros un poco de cómo es la historia más reciente de Cádiz, en este caso vinculada durante toda la etapa contemporánea con el mar y con la libertad. El mar le dio a Cádiz su razón de ser durante toda la historia y en el siglo XIX precisamente el mar le quita también un poco de protagonismo porque la pérdida de las colonias americanas y del rico comercio que había sustentado la prosperidad de Cádiz rompe una trayectoria de siglos de riqueza y de prosperidad. Pero aún así la economía del Cádiz contemporáneo sabrá resituarse y al menos durante el siglo XIX todavía la ciudad no será el emporio del oro que como fue conocida en el pasado pero todavía será una ciudad importante en lo económico y siempre gracias a su relación con el mar y todavía con América con Cuba y con Puerto Rico que todavía tenía mucha relación con ellas en el comercio, en el correo, etcétera. Igualmente la característica principal del Cádiz contemporáneo es el compromiso con las libertades. Desde el sitio napoleónico de la ciudad entre 1810 y 1812 la ciudad va a posicionarse siempre en defensa de las libertades. De hecho la primera constitución liberal española se va a discutir y aprobar en Cádiz y va a ser además una de las pocas constituciones que no se va a conocer como constitución española o constitución de 1812 sino que va a tener asociado un nombre de una ciudad a ese texto constitucional que además tuvo la virtud de trascender la propia realidad española y sirvió de modelo y de ejemplo a muchos estados europeos y americanos en la primera parte del siglo XIX. A partir de 1812 el compromiso de Cádiz con la libertad va a ser constante a lo largo de todo el siglo. En 1820 protagonizó una revolución contra el absolutismo. En las décadas centrales del siglo XIX hay muchos movimientos que se conocieron como junteros que defendían desde las provincias las libertades cuando el gobierno central la restringía. La revolución de 1868 conocida como la gloriosa fue también comenzada en Cádiz y prácticamente los políticos o la clase política gaditana y también los gaditanos que se implicaron en distintos cuerpos de voluntarios, de milicianos, de defensores de las libertades van a estar siempre durante todo el siglo comprometidos como decía antes con la libertad. La grandeza del siglo XIX va a quedar un poco empequeñecida ya en el siglo XX. Un siglo en el que, sobre todo marcado por la guerra civil, la prosperidad se torna en miseria, en enfrentamientos, en violencia y no son solo los años de la guerra civil, sino sobre todo las primeras décadas del franquismo, las que se caracterizan por la oscuridad, por la violencia, que encima en Cádiz tiene un problema agravado que es la gran explosión de un polvorín militar en 1947 que asoló buena parte de la ciudad y agravó como decía con esos problemas. Bueno, de todas índoles. Solo más recientemente, con el retorno de la democracia, la ciudad de Cádiz ha sabido redimensionarse y ahora está situada en una posición un poco más privilegiada, de nuevo vinculada con el mar. La ciudad está cada vez más abierta al mar. Esta alianza universitaria muestra también ese vínculo con el mar y de nuevo se han recuperado las libertades y podemos decir que se cierra el círculo en el siglo 21, volviendo a 200 años atrás, cuando Cádiz fue el centro de la atención prácticamente de toda Europa. Hay una cita con la que yo terminaría del primer ministro francés, Villel, en 1823, cuando dice todo el mundo está mirando a Cádiz. Pues con esta alusión a esa pasada prosperidad y centralidad, ahora somos un poco más periferia, me gustaría acabar esta presentación. Gracias. 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 Gracias.